Veo a la gente llorar, para muchos es un desahogo, otros lo toman mal, yo lloro por todo. Se llora por un dolor, se llora el desdichado amor, se llora la lejanía, la melancolía. Yo mucho lloro de alegría, lloro las canciones con poesía, lloro por mis hijos que están creciendo, lloro por mi equipo que se está ganando. Yo lloro mucho de alegría, lloro la pasión, la fantasía, lloro por mi madre que está viva, lloro por la gente positiva. Si lloro por una ausencia, si alguien nos abandona, nos cuesta mucho soltar la rienda, la vida continúa. Por eso le canto ahora, y Dios siempre me acompaña, la vida es una sola, y lo mejor es gozarla. Yo mucho lloro de alegría, lloro la canción con poesía, lloro cuando escribo, cuando canto, y lloro mucho más si estoy borracho. Lloro mucho de alegría, lloro la verdad, la algarabía, lloro por mi madre que está viva, lloro la pasión, la fantasía. Llorar es como cantar, es liberar el alma, llorar y poder soñar un nuevo mañana. Llorar es como cantar para el árbol, Gracias por ver el video.